Las canchas del turístico Puerto Salvador Allende acogieron la mañana de este domingo a jóvenes que participaron en el festival de voleibol playa que impulsa la alcaldía de Managua y la empresa portuaria como parte de la promoción al deporte y recreación sana para las familias nicaragüenses. Muchos de estos jóvenes participan también activamente en la liga de voleibol de primera división que hoy está haciendo sus juegos respectivos en las diferentes ciudades y departamentos de Nicaragua por lo cual pues la asistencia neta de hoy es meramente los muchachos que juegan precisamente voleibol playa. Esto es para que los muchachos, las jóvenes y adolescentes que están aquí puedan disfrutar y aprovechar estos espacios que se han creado para este tipo de eventos. El Puerto Salvador Allende al crear estas canchas de voleibol lo hace para que no solamente haya nuestros culturales sino deportivos, boxeo, viene próximamente por ejemplo el 10 de marzo una carrera ciclística que va a ser aquí a partir de las 7 de la mañana y ahí está conjunto con la Federación de Ciclismo y también la alcaldía de Managua. Este festival se desarrolló previo a los Juegos Juveniles Managua 2024 que serán inaugurados en el mes de abril. Los atletas pertenecen a las diferentes academias de la Alcaldía de Managua y la Federación Nicaragüense de Voleibol. Este los invitó a inscribirse a las academias que hay de voleibol de playa, voleibol sala, en el IND y aquí en Alfonso también para entrenar y aprender a jugar este deporte tan lindo que es el voleibol. Nos ayuda a recrearnos, a crecer en el deporte, también ayuda a las selecciones nacionales, a Nicaragua a que saque jóvenes promesas del voleibol. Próximamente las autoridades de la Alcaldía de Managua estarán inaugurando oficialmente la Academia de Voleibol Playa en las instalaciones del Paseo Solotlán. Es invitarles siempre a la inauguración oficial ya de la Academia de Voleibol Playa que va a ser en el Paseo Solotlán el día martes a las 4 de la tarde. Esta academia va a estar funcionando para niños y jóvenes desde los 6 años hacia los 17 en horario de martes a jueves de 4 a 6 de la tarde acá ahí en el Paseo Solotlán donde las inscripciones son totalmente gratis. Estas actividades son parte de la voluntad del gobierno sandinista para promover el deporte en todas las disciplinas. Con cámara de Charles García para Multinoticias, Fátima López.